hola en el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo pasar de este vídeo a este otro utilizando la idea de photoshop mocha pro y nuke vamos allá bien como veis aquí tengo mi setup que ahora lo veremos este tutorial no quiero que sea tan técnico como ha sido en otras ocasiones va a ser más bien creativo no como podemos utilizar estas nuevas herramientas que nos brinda la idea y cómo podemos incluso aplicarlas en vídeo para tener un resultado divertido como digo no echéis muchas cuentas a los detalles técnicos pues aquí por ejemplo no tengo un denoise ni luego tengo un reggae incorrectamente como sólo hacerlo más bien vamos a centrarnos un poco en la parte creativa vale entonces como veis el antes y el después pues es bastante chulo esta máscara que es una máscara de la tienda de disfraces bastante baratilla pues tiene sus problemas y le hemos mejorado con bastante facilidad ahora veréis aquí por ejemplo en el traje también hemos puesto unos gusanos que bueno incluso podríamos darle movimiento en un momento dado pero lo importante es ver cómo funciona esto para que luego vosotros lo apliquéis a vuestros proyectos personales o a vuestros trabajos en primer lugar lo que había que hacer era bueno llevarnos esta imagen una imagen fija a photoshop vale entonces en primer lugar yo creado aquí un raid vale para exportar un fotograma en este caso me fui al frame 75 sencillamente por el hecho de que tenemos al personaje más cerca de cámara y luego la resolución de lo que importemos pues va a ser no va a haber que escalarla hacia arriba sino justo al revés no entonces voy a abrir ahora photoshop y aquí tenemos este este fotograma vale este es el fotograma original y sencillamente pues he ido buscando cómo podemos mejorar esta imagen vale es cierto que partido de otro montaje que tengo aquí que es este de aquí en el que hice esta imagen fija para el tema de halloween y tal y me gustaron mucho los ojos al final es cierto que una de las cosas que tiene la idea de photoshop en este caso es que replicar dos veces lo mismo es muy complicado no entonces cuando tenemos algo que nos gusta como nos lo podemos llevar a otra imagen no para que sea igual y tenga coherencia entonces en ese aspecto yo os daría como consejo que trabajéis siempre la imagen que más resolución tiene para luego llevarlo a las imágenes las que es por ejemplo como éste sale un plano más general no yo he partido de estos ojos porque me gustaron mucho como digo y esto al final era un fotomontaje era una imagen fija y no era la idea convertirlo en un vídeo o sea este vídeo lo estoy haciendo exclusivamente para el tutorial vale para que para que lo veáis y veáis lo sencillo que es convertir una imagen en vídeo entonces bueno de aquí sí que cogí los ojos y ahora veréis como los puse de nuke pero ahora voy a enseñar también un poquito cómo funciona esta idea pues al final es súper sencillo no yo aquí he hecho un par de pruebas por ejemplo esta que es la una boca así puesto halloween clown pues te da varias opciones no y luego puedes elegir la que más te guste esto lo hace pues automáticamente ahora veremos cómo y aquí tengo que la que he utilizado finalmente para el vídeo no he hecho varias pruebas varias iteraciones hasta encontrar una pues que me gustaba como digo esto es muy personal y las iteraciones van cambiando y son bastante aleatorias bastante random a la hora de sacar un resultado con lo cual es cuestión de ir probando y poniendo diferentes bronce y tal pero la forma de la que funciona es muy sencilla al final con el con el lazo por ejemplo podemos hacer una selección vale de la zona que sea podemos incluso sumar de otras si queremos por ejemplo que nos haga los ojos y luego aquí en el generador y field pues podemos poner por ejemplo monster ice no por poner un ejemplo porque ya os digo que lo que os voy a enseñar justo en el tutorial o sea las imágenes que yo tengo no las puedo recrear al 100% igual porque no para no conozco una forma de decirle a photoshop que me cree lo mismo que ya me ha creado en otro proyecto no por eso digo que es importante a la hora de trabajar trabajar con la imagen que tenga buena resolución y luego adaptarla mira aquí ya nos da varias varias iteraciones bastante divertidas está por ejemplo está muy chula vale podría ser una opción la que podríamos trabajar y simplemente guardarlo y quedarnos con esto para el tema de la boca pues pues más de lo mismo podemos hacer una selección así y ponerle un prompt de un texto que pues por ejemplo monster mouse o zombie mouse o algo así al final hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que la IA no te va a dejar hacer como por ejemplo si le pides un arma o si le pides sangre entonces hay que darle un poco una vuelta a lo que pedimos para que sea algo que la IA te dé entonces veía aquí por ejemplo la boca pues no no mola tanto no entonces podríamos seguir incluso generando no buscar alguna así igual sería la mejor la que más nos ha gustado darle de nuevo a generar y nos generaría nuevas iteraciones así hasta encontrar algo que nos guste es cierto que es algo en lo que no hay demasiado control pero que al final con un par de intentos o tres o incluso cambiando el texto de de nuestra IA por ejemplo podríamos poner pues no sé zombie teeth por ejemplo no y le daríamos a generar pues nos crean nuevas iteraciones al final esto es un poco prueba y error y encontrar algo que nos guste y que nos funcione para el vídeo en cuestión no entonces como veis nos da cosillas extrañas bueno esta no está mal pero al final yo con la que me he quedado ha sido con esta vale os voy a enseñar también este proyectito de aquí que tiene más cosillas simplemente para que lo veáis del punto del que yo partía yo al final pues bueno aquí lo que tenía era esta imagen vamos a quitar todo para que lo veamos tengo un montón de capas en esta vale esta era nuestra imagen original como veis además está un poco oscura luego la retocamos un poco pero bueno este era el punto de partida entonces yo aquí por ejemplo puse monster eyes y ya directamente pues la IA me dio estos ojos que la verdad es que que me gustaron mucho y son los que he utilizado finalmente para el vídeo para el otro personaje pues por ejemplo aquí vemos que también luego aquí pues remove porque se ve ahí un poco la oreja por detrás veis lo que os decía aquí en vez de poner sangre en la boca puse dark red liquid hay que ir buscando un poco la trampa entre comillas no para para engañar a la IA y que no piense que estamos haciendo nada malicioso aquí por ejemplo hice varias pruebas con un agujero de gusanos y con gusanos y tal hasta encontrar lo que me gustó aquí son diferentes capas bichos gusanos insectos no sé qué hasta ver un poquito lo que lo que lo que quería y luego este agujero me gustó más total el otro realmente lo tenía desactivado y luego aquí le añadí gusanos al final es un poco ir jugando con lo que nos gusta el caso es que una vez que tengamos o que tenemos nuestra imagen ya con las cosas que nos gusta podríamos guardarlo y como es un tip vale que eso no lo he dicho pero aquí vemos en el new que creado un tip pues los tips directamente contienen las capas o contienen ese beauty que es lo que nos va a servir a nosotros para para trabajar la imagen entonces yo aquí por ejemplo he metido la imagen la imagen esa que utilicé como imagen fija para quedarme con los ojos pues nada yo tenía mi plano vale le hago un pequeño balance de blancos y lo oscurezco así un poco al gusto y ahora le iba añadiendo pues cada elemento en el caso de los ojos pues nada le aplico un reforma porque la resolución era diferente le mete un remove pues sencillamente porque como es un tip yo digo veis tiene todas las capas esas que hemos creado en en photoshop cierto que podría haber elegido solo la de los monos lo de los ojos no pero posiblemente el recorte queda la ella tampoco es muy preciso y prefería partir del beauty y luego yo aquí aplicarle la roto que quería luego aquí pues simplemente aclaro un poquito y con una roto recortó la zona que me interesa vale luego lo coloca ahora vamos a verlo aquí un poco en contexto vamos a ir desactivando cosas lo coloco en la posición que a mí me gusta claro rotando lo escalando lo en este caso lo que digo tenía que escalar un poco para arriba ya sería cuestión de de partir de una imagen con mucha resolución y tirar siempre para atrás o a planos generales y luego pues le añadió un pelín de glow en el vivos tu forma que básicamente lo que hace es que no se nos vaya la vivos de madre vale la la bounding box perdón que de hecho está hasta aquí aquí ahí está vale global el luego nos crea una bounding box enorme realmente le ha aplicado un vivos tu forma aunque en un momento dado podría hacer un copy to vivos para no tener ni siquiera tanta banding box y aquí simplemente pues lo que he hecho ha sido transformar horizontalmente vale rotar un pelín para que encaje con la escala y luego aplicarle el corner pin que viene de mocha que ahora veremos cómo lo he sacado pero muy sencillo lo tengo cada uno en un ojo pues sencillamente por el hecho de que no romper la concatenación vale que filtra un poquito más y ya está entonces bueno yéndonos ahora a mocha voy a guardar aquí si nos vamos a mocha pro pues el track es bastante sencillo porque al final es un movimiento también bastante frontal se acerca a cámara cada situación será diferente de acuerdo mira está por ejemplo es la de los ojos vale aunque veis que está ahí un poco la y esta es la del gusano worms vale pues simplemente para los ojos pues he creado esta forma vale que sería tan sencillo como crearla de nuevo y he cogido un poco pues pues la zona de los ojos que al final es la que queríamos trackear en este caso no cuando ya tenemos la zona de los ojos pues puedo colocar un poquito está la superficie que la tenemos aquí el surface y aplicar pues encender perspective ahora ya si trackeamos tanto hacia adelante como hacia atrás pues veis que el track funciona bastante bien y al ser un movimiento bastante frontal en el que no la cara la cabeza no gira en tres dimensiones digamos demasiado no pues en funciona muy bien en este caso no entonces nada una vez tenemos el track bueno ya voy a completarlo para que lo tengamos del todo vale y para acá podríamos poner aquí hay dos por ejemplo pues yo puedo exportar esto de varias formas a a new pero bueno una de las formas que que me gusta es últimamente es hacer así la va a un día la superficie un pelín más grande de la zona la que yo quiero luego colocar en los ojos en este caso y exportar un córner pin entonces si vamos a exporto atrás por track y exportó un córner pin ya puedo guardar y cerrar vale pues me vuelvo aquí voy a desactivar de momento estos dos córner pin me vuelvo aquí este nuestro bueno el 1 era el frame de referencia veis que aquí ya la imagen no está trackeada voy a poner un momento aquí simplemente para trackear los dos a la vez y como veis al ponerle ese córner pin pues claro la imagen se nos queda como súper achatada pero como queremos que nuestro frame 1 sea nuestro frame de referencia pues en el front nos damos nos vamos y le decimos copy to vale si le damos al play vemos que no funciona pero esto es muy sencillo y es que aquí tenemos que quitarle la animación no animation no animation y no animation ahora ya si le damos al play si os fijáis pues ya está todo perfectamente trackeado y funciona a la perfección luego ya sería cuestión pues eso de encender el motion blur ponerlo en centrado y darle esos puntitos de calidad momento voy a quedar con los córner pin que hice que por cierto un pequeño truco volviendo aquí al final si os fijáis el último frame no tiene motion blur y claro lo querríamos no pues una forma muy sencilla sería irnos al curva editor y si nos vamos al último fotograma de nuestro a ver que no sé si tengo si he abierto este corner pin correcto si nos vamos al último frame que sería el 75 pues podemos coger y darle a la c veis como se nota la diferencia aquí simplemente estoy haciéndole dándole a la c lo que estoy haciendo es que continúe la curva de como el movimiento del frame previo y tal esto hace que tengamos son pero como digo vamos a seguir con el track que ya tenía hecho este toquecito de glow pues me hacía gracia luego por aquí pues más de lo mismo tenía la foto de los gusanos la he oscurecido y perdón la he aclarado y la he machado un poquito con el color que quería recortado la zona la he colocado con un corner pin en la posición a ver vamos a irnos al frame 1 en la posición había quitar el cositas para que lo veáis primero la he rotado un poquito para que encaje y luego la he colocado en el sitio que quería y luego lo mismo pues con un track de mocha en este caso 2d también un planar track me funcionaba bastante bien he puesto hay un pequeño de focus para machear el foco y ahí lo tenemos vale aquí tendríamos en mocha ese track en un momento dado si esta ropa si esta tela tuviese mucho warp mucho mucho mucha deformación pues podríamos trackearlo con el mesh con el power mesh a ver este no perdón este de aquí veis ahí está podríamos en un momento dado trackearlo con el power mesh yo en este caso lo he hecho con el 2d al final como un ejemplo bastante sencillo y creo que funcionaba bien pero sí que es cierto que la opción del power mesh pues puede venir muy bien para telas o haber puesto un chorreón de pintura o lo que sea y por último nos va a quedar la boca que al final la boca sencillamente lo que he hecho es utilizar el track de los ojos como está en un plano muy 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 similar por no decir que es el mismo pues lo he utilizado he visto que funcionaba bien y lo exportado para nuke y ha funcionado perfecto entonces bueno aquí tendríamos los gusanos y aquí tendríamos la boca la boca así que la he hecho en este último photoshop que os enseñé vale tenemos pues un poquito de corrección de color aquí le he puesto un poco de aclarado que está animado porque la luz cambia aunque esto podríamos hacerlo de una forma más profesional pero bueno no hemos quedado con la parte de la boca y con el corner pin este también con el mismo método que he enseñado para los ojos pues hemos trackeado la boca de nuestro payaso asesino y nada luego aquí pues nada algunos ajustes así rápido un poco de viñeta de color de aberración cromática y de grano simplemente en plan guarrete para para que podamos ver para que quede chula la imagen vaya y tal en un momento dado pues bueno tendría que quitarle el grano toda la imagen meterle un dark green esto sería lo más correcto y os enseñaba también esta imagen porque también tenía esta otra veis y al final aquí esto también es un es un fotomontaje pero al final pues bueno fui pillando detalles que me gustaban de una foto a otra y aunque la luz cambiaba bastante pero bueno me quedé con los ojos me quedé con los gusanos vale y quedó bastante chulo conclusión que aquí tenemos nuestra imagen final versus nuestra imagen original y en play pues pues queda muy divertido espero que este tutorial os haya servido es bastante sencillo no he querido meterme en temas técnicos como digo es más bien daros un poco a la creatividad a utilizar estas nuevas herramientas que al final habrá que adaptarse y utilizarles y utilizarlas y sacar partido de ellas así que si tenéis cualquier duda podéis dejármela en los comentarios un saludo